Bueno, Quique, el torneo de verano está llegando a su final. Es buena cantidad de público y objetivo cumplido, ¿no? La verdad que es una enorme satisfacción para los que hemos trabajado, para quienes quiero expresar mi inmenso agradecimiento al secretario de Deportes de la provincia, su equipo de trabajo, a la autoridad del Complejo Belgrano, que nos apoyaron. Bueno, máster femenino, el femenino abierto y el masculino abierto. ¿Y qué objetivos se han cumplido, precisamente? Unir al volei, unir a la provincia, equipos nuevos también. Hay equipos nuevos. Tenía una característica muy especial el torneo, es que estaba abierto para los equipos que quisieran, bajo ciertas normativas y reglamentaciones, participar. Y bueno, ahí se conocieron los equipos nuevos. Creo que es parcialmente el objetivo, porque había una normativa que era más que razonable que los clubes de la federación solicitaron que si había algún club que no jugase el torneo este, sus jugadores no podían jugar en otros equipos. ¿Y qué? ¿Cómo van a programar el año? Bueno, mirá, en estos momentos hay un grupo de trabajo de divisiones inferiores, en el cual están involucrados todos los equipos que tienen divisiones inferiores, particularmente a cargo está Javier Quiroga y Walter Tejerina, y obviamente gente de la federación. Y ya está el programa, se está jugando en todas las divisiones inferiores, sub-14, sub-16, sub-18, y de ahí saltamos un año más a sub-21 en ambas ramas. Y bueno, lo que se viene es la planificación anual, que incluye tanto la participación en las competencias regionales como en las nacionales.